Al menos 18 organizaciones sociales aglutinadas en el PRD anunciaron la creación de un nuevo bloque denominado Izquierda Ciudadana, como una instancia democrática, participativa e integradora, con capacidad de construir espacios armónicos de trabajo colaborativo. Gelasio Morgan Cruz mencionó que ante el arribo del nuevo gobierno de la República, esto representa una oportunidad trascendental para construir cambios sustanciales que permitan atender los problemas estructurales del país, como son la pobreza, marginación social, inseguridad y corrupción. Dijo que en Oaxaca, a pesar de la información pública disponible y difundida, aún sigue siendo uno de los estados que no ha superado los problemas de rezago educativo, la violencia generalizada y la ingobernabilidad provocada por los grupos de poder fáctico que han impedido el desarrollo local y evidencian el agotamiento del régimen político. en el estado de Oaxaca, una izquierda plural, diversa y que representa fundamentalmente también una esperanza política y social para nuestro estado. Asimismo dio la bienvenida a todas las expresiones sociales, políticas y comunitarias que deseen sumarse a esta corriente. Con información de Luis Jerónimo, reportó Claudia Ortega.